Hoy tenemos un verdadero campeón, el Sony Xperia SP. Música Después de la decepción que me llevé con el Xperia ZL, el nuevo Xperia SP ha refrescado mis esperanzas en Sony como fabricante de smartphones. El SP es un equipo de gama media que roza el borde del segmento alto y que a primera vista es difícil saber que se trata de un excelente equipo, quizás uno de los mejores de su categoría en todo 2013. Dotado de un bello diseño y construido sólidamente, el SP tiene elementos que sinceramente no se esperan ver en un equipo de su categoría. El equipo que Sony México nos envió en préstamo fue el de color blanco y a pesar de que no es mi color favorito en equipos, el SP luce francamente muy bien. A pesar de no ser el smartphone más delgado ni el más ligero, su peso y solidez reflejan calidad y los materiales plásticos usados en su diseño no otorgan esa mala sensación que hemos visto en equipos construidos de manera similar. Y en un primer instante incluso podríamos confundir su borde plateado con algún tipo de metal, aunque a simple vista el único metal que tiene en la parte exterior son algunos tornillos bien disimulados en los laterales, el botón de encendido, así como el pequeño anillo que bordea el lente de la cámara en la parte trasera. El Xperia SP es un smartphone con procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1.7 GHz y cuenta con una GPU Adreno 320. Además, encontramos una pantalla de 4.6 pulgadas con resolución de 720 x 1280 píxeles de resolución, con una muy respetable densidad de píxeles por pulgada cuadrada de 319 ppi. No olvidemos que la pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass y que también cuenta con la tecnología Sony Mobile Bravia Engine 2 que resalta fuertemente los colores, la saturación y la nitidez. Por otro lado, el SP cuenta con Wi-Fi con soporte para DLNA, Wi-Fi Direct, así como función de Wi-Fi Hotspot. Tiene Bluetooth 4.0 con A2DP y también encontramos NFC. Su memoria interna es de 8 GB con 5.8 disponibles para el usuario, tiene 1 GB en memoria RAM y acepta microSD de hasta 32 GB. En cuanto a sensores, encontramos lo usual y un poco más con la presencia de un acelerómetro, giroscopio, AGPS con glonas, radio FM RDS, así como un sensor de proximidad en la parte frontal. Por último, su batería es interna y no removible, pero cuenta con una buena autonomía gracias a sus 2370 mAh. Su cámara es de 8 megapíxeles y cuenta con autofocus, flash LED, detección de sonrisa y estabilizador de imagen. Captura fotografías de hasta un máximo de 3264 x 2448 píxeles y puede grabar video Full HD a 1080p y 30 cuadros por segundo. Además, tiene una cámara frontal VGA. Sin grandes modificaciones, la interfaz de la cámara es prácticamente idéntica a la que hemos visto en el Xperia Z o en el ZL. Aunque hay que aclarar que en general su funcionamiento se muestra un poco más torpe, debido a su procesador más lento con respecto al de sus hermanos mayores. Si bien, eso no detiene al Xperia SP de tomar fotografías mucho más que decentes. De hecho, el SP me sorprendió gratamente al ver que su sensor Exmor R se comporta de mucho mejor manera que lo anteriormente visto en el ZL, reduciendo la cantidad de ruido en las fotografías y mejora en muchos aspectos como el balance de blancos o la saturación de las fotos en modo HDR. Incluso en ambientes de poca luz, el SP se mostró muy bueno tanto en video como en foto y la gran cantidad de herramientas y controles presentes en la interfaz de su cámara no hacen más que incrementar su plusvalía en este terreno. En cuanto a la reproducción multimedia, el Xperia SP cuenta con una bocina que sinceramente tampoco decepciona. Sin llegar a un máximo nivel de calidad o volumen, el SP de todas formas se muestra por encima de la calidad y fuerza de sus competidores del mismo segmento. Por otro lado, el álbum de fotografías integrado en la interfaz de Sony Timescape es uno de los mejores en Android y con una sorprendente fluidez nos permite navegar fácilmente entre nuestro contenido almacenado de fotografías y videos, además de poder ampliar o disminuir la vista general tan solo con el pellizco, también llamado gesto pinch to zoom. Y quizás lo único a mencionar en contra es que, debido a esa mala cobertura oleofóbica que caracteriza a los Sony Xperia, el tacto de la pantalla no es siempre el mejor. En el Xperia SP encontramos Android Jelly Bean 4.1.2 y cuenta con la interfaz Sony Timescape. Si bien la experiencia no es totalmente fluida, siempre podemos acelerarlo un poco más al desactivar las animaciones de la interfaz. Sin embargo, el funcionamiento en general es bueno, y a menos que seas acostumbrado al rendimiento de equipos de gama alta, en verdad creerás que el SP es muchísimo mejor que todo lo que hayas probado en el pasado del segmento medio. Lo primero que salta a la vista del menú de opciones es la sección Xperia, en la cual encontramos los ajustes de internet, así como el control de Trow, una tecnología de Sony que permite reproducir el contenido del SP en otros equipos, además de encontrarlo relacionado al modo de conexión USB o Wi-Fi para sincronizar el equipo con la computadora. Ahí mismo también están los ajustes para conectar un control DualShock de consola PlayStation 3, de modo que podamos usar nuestro Xperia SP en conjunto con algunos juegos. De hecho, yo no pude probarlo a fondo porque yo tengo un Xbox. En el menú de cuentas, además de lo tradicional en Android, encontramos lo relacionado a la Sony Network, mientras que en el menú de conectividad están los controles de NFC y Android Beam, tecnologías que Sony ha empujado mucho en los últimos años a través de sus equipos móviles y en una extensa variedad de accesorios. Otra curiosidad es la de los widgets flotantes de la interfaz Timescape, con los que podemos acceder a algunas apps básicas como calculadora o notas, directamente desde el botón de apps abiertas. Sony también se preocupó por renovar el aspecto que le otorga el nombre de Timescape a su interfaz, y en la app podemos agregar nuestras cuentas sociales así como feeds de contenido RSS, noticias mayormente, de manera que podamos tener un solo punto de acceso con todo lo relacionado a nuestras redes sociales e información en general. Ahora, después de que han visto el performance del SP en este video, falta que lo veamos compitiendo codo a codo contra otros equipos, y eso es precisamente lo que hemos hecho con las pruebas de rendimiento con las apps de Quadrant y AnTuTu Benchmark, en las cuales el Xperia SP francamente también se comportó de excelente manera. Mientras que con Quadrant obtuvimos un score de casi 8000 puntos, algo totalmente por encima de los equipos de gama alta de la generación pasada, con AnTuTu Benchmark obtuvimos un score ligeramente por encima de los 16000 puntos, lo que posiciona al SP apenas por debajo del rendimiento del icónico Samsung Galaxy Note 2. Como todo buen equipo Sony, el Xperia SP también cuenta con algunas apps a modo de valor agregado, y en este smartphone encontramos el servicio de Music Unlimited de Sony, el cual es un competidor de iTunes Store o de Google Music Play, y que como en los mismos casos, nos permite reproducir 30 segundos de las canciones disponibles, y si queremos cargarlas completas, tenemos que adquirirlas a módicos precios, pero con la facilidad de hacerlo de una manera un tanto más sencilla que comprándolas en Google Play. También encontramos una sencilla utilería preinstalada para respaldar todo el contenido, configuraciones y aplicaciones de nuestro SP, nada que en realidad no se pueda descargar de Google Play por nuestra cuenta, pero que es un bonito añadido. Por otro lado, encontramos la app de Sony Select, que básicamente es un segundo repositorio de aplicaciones, digamos recomendadas por Sony para el Xperia SP, pero que en realidad no funciona muy bien del todo que digamos, se atora bastante, y todo para que al final termine enviándonos a descargar las apps recomendadas directamente desde Google Play. También encontramos WisePilot for Xperia, que a modo de complemento del navegador de Google Maps, nos permite acceder a una cartografía diferente, quizás un poco más completa, y a puntos de interés bastante completos a nivel mundial, gracias a la presencia del software de Naptic, aunque solo se trata de un demo, que después de que terminemos la prueba, tendremos que comprar directamente desde la aplicación, ya sea por sectores, o comprando la cartografía completa con todos los puntos de interés añadidos. Por último, tenemos la app de Track ID de Sony, que nos otorga la capacidad de reconocer el nombre de una canción, tan solo con activar la app, algo útil y ya clásico en todos los equipos de Sony. Por momentos, es fácil comparar las funciones del SP con equipos de gama superior, y notar algunas pequeñas deficiencias en su comportamiento, solo que es importante no olvidar, que estamos ante un equipo de 5 mil pesos o menos, y que por ende, al ser de gama media, muchos factores deben considerarse, en función de equipos competidores de costo similar, los cuales sinceramente, se ubican por detrás en temas de experiencia de usuario, y valor añadido, así como en calidad y diseño de fabricación del SP, el cual realmente nos ha gustado mucho, y creemos que cualquier operador en la región, si sabe jugar bien sus cartas, y ofrecer al Xperia SP en buenos y atractivos planes, fácilmente podrían convertirlo en un best seller, ya que se ubica justo en el límite del presupuesto de muchos usuarios. Sinceramente, tengo que felicitar a Sony por el SP, he sido un duro crítico de los smartphones de Xperia, y en verdad tengo fe, en lo que este nuevo smartphone puede significar para la compañía nipona. Actualmente, el equipo se encuentra disponible de manera oficial, y de forma liberado en tiendas como la de Poder PDA, y su precio en casi todos lados, es inferior a los 6 mil pesos mexicanos, incluyendo Telcel. Les agradecemos mucho que hayan visto este video, si les ha gustado, por favor recuerden darle me gusta, y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!